Necesitamos toda la fuerza posible a partir del 28 de mayo para seguir transformando. En estos días seguramente escucharéis al Partido Popular hablar de sanchismo. Lo que el Partido Popular llama sanchismo es coalición con Unidas Podemos. Porque el sanchismo sin Unidas Podemos es igual que la mayoría absoluta de García Paje y de Fernández Vara. Esa es la verdad. Eso es lo que les molesta. Que en el Estado haya un gobierno de coalición con una fuerza valiente, con una fuerza transformadora, con una fuerza que aguanta lo que haya que aguantar para mejorar la vida de toda la gente de este país. Y mirad, esto es importante, pero también quería deciros una cosa. Necesitamos más fuerza, gobernar con más fuerza para transformar. Pero también sé que hay mucha gente en estos días dudando entre opciones progresistas aquí en Cataluña. Yo le quiero mandar un mensaje muy claro a toda esa gente indecisa que está dudando en estos últimos días de campaña. Si quieres ver un gobierno progresista municipal en tu ciudad a partir del 28 de mayo, tu único voto seguro es en Comú Podem. Gracias. Gracias.